Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine Número 72 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brihandes. ¿Cómo estás señor Brihandes? Muy bien, aquí todavía traigo en el cuerpo la emoción, porque a la vez hacemos esto que estamos haciendo en este instante, pero dígalo. Ustedes van a ser parte del experimento, venimos de una función de prensa de Fox, ¿verdad? De Fox, así es. De The Revenant, El Renacido. El Renacido. Nueva película de Alejandro González Iñárritu. No, Alejandro G. Iñárritu. Que nadie sabe pronunciar, ¿no? De hecho, bueno, no sé si vieron ahí la nominación de los Óscares donde sale Guillermo del Toro y Ang Lee, no me acuerdo quién más salió. Cuando el nombre de Iñárritu, Iñárritu, Iñárritu. Es que ven, pues la Ñ no existe en Estados Unidos. Entonces Iñárritu. Pero bueno, ya. Ah, pero resulta, como acaba de decir el señor Brihandes, venimos de la función de prensa. Si nos ven efusivos de más es porque la traemos todavía en la piel, ¿no? Como las heridas de Hugh Glass. Así es, señor Brihandes, como ustedes bien saben, esta película es una de las candidatas más fuertes a llevarse de los mil quinientas nominaciones que tiene en su haber. No es cierto, son doce nominaciones. Entre ellas, pues las más importantes. Pues las que más, ¿no? Ajá. Mejor director, mejor película, mejor actor protagónico, mejor actor de reparto, mejor fotografía. Este... No, guión adaptó y ese ya no viene, pero bueno. Digamos que esas son las más importantes. Esas son las más importantes. Es el, si no me equivoco, el sexto largometraje de Iñárritu. Entonces, bueno, mucho se ha dicho, el señor ha pregonado por todas partes que la producción fue la más terrible que ha hecho, que Leonardo DiCaprio estuvo... No, y viene de Birdman del año pasado. Ah, viene de Birdman. Que trae todo este prestigio y todavía la cola del... Cosa que no había pasado, dos nominaciones al hilo para un realizador mexicano. Digo, tampoco se había dado que dos mexicanos consecutivos, Cuarón, Iñárritu, bueno, aparte porque el año anterior... Y que aparte está Manuel Lichivo Lubezki nominado por octava vez con dos nominaciones al hilo y probablemente... Yo creo que esa es muy segura, ¿no? Probablemente ser Oscar. Esta historia, como comento, ya se ha dicho mucho, Iñárritu se ha cansado de decir que que exhausta y lo que quieras. A fin de cuentas yo lo voy a hacer. Nunca he sido ni soy fan ni apologista de la obra de Alejandro González Iñárritu. Sin embargo, me gustan o he disfrutado todas esas películas, incluso las que no se me hacen o no se me hacen tan tan memorables, ¿no? Como Beautiful se me viene a la mente o 21 gramos. Creo que es un director que se ha catalogado como un tipo pretencioso, egocéntrico, hablador. Sin embargo, y esto siempre lo he dicho, creo que el tipo es un gran director. Creo que su celo artístico se ha justificado en muchas de las ocasiones y creo que todo ese rollo pretencioso, este grandilocuente se multiplica para bien y para mal. Creo que más para bien con El Renacido. Es la culminación de todas las ideas, ¿no? Creo que se nota todo el cine que ha contado hasta la fecha, creo que ese es el donde culmina, ¿no? Así es. Y creo que, pues digo, las imágenes no está de más de cible. Manuel, el chivo lo es que lo mencionamos, pues es magnífico en su gran dilucencia visual, ¿no? Sí, que aquí la idea de manejar pura iluminación natural, ¿no? Que ahí estaba uno al pendiente a ver si es cierto o no es cierto. Pero sí, porque en toda la película casi... O sea, hay tomas o encuadres de noche, pero no secuencias completas, nomás. O sea, una toma fija y que se alumbra nomás como por la fogatita, ¿no? O el fondo, ¿no? Las auroras boreales. Una torcha. Entonces, sí, pues si fueran secuencias completamente de noche, pues nos iban a ver. Entonces, sí, sí les creí el engaño, porque yo sí estaba pendiente de eso, de que donde había algo de noche, por ahí está Barry Lyndon de Kubrick, que también hizo algo similar en los 70, ¿no? Con luz natural, ¿no? Sí, usó lentes especiales fabricados por la NASA, ¿no? Y que desde ahí... Entonces, tampoco es la primera vez que alguien lo hace en cine. Digo, tan pretencioso como visionario, a eso no se les niega, pero pues... Sí. ¿No? Se disfruta en el cine. Yo nomás digo que si no tú estuvieras realizada con tan impresionante belleza visual, que es lo que estamos diciendo ahorita, y para mí una honesta visión o celo artístico creo que se lo compro a Iñárritu, digo, se ve en pantalla lo que está haciendo, pues sí puede aparecer también en ocasiones como una combinación entre documental naturalista y pretenciosa cinta de arte, ¿no? Ya saben, con un mensaje demasiado simple para tomarse en serio. Sin embargo, repito, creo que la dirección de González Iñárritu y los... para mí tiene finos instintos dramáticos. Sí. Es un tipo que tiene muy bien la experiencia. Logran que el fondo, digo, la obra trascienda en forma, convirtiéndose, creo yo, en la brutalidad de su desarrollo como una metódica reflexión para mí. Y la simpleza de su narrativa, porque a fin de cuentas es una historia de venganza, quiero decir eso, que nos invita, no sé, a resolver el valor del proceso más básico, instintivo del ser humano. Así lo interpreté yo. Digo, ya salí igual de pretencioso que el señor Iñárritu, pero cedo el micrófono, señor Brihanes, adelante. Y al final, yo a las películas les disculpo o les perdono como el simbolismo, porque el cine tiene que hacer cosas que a lo mejor en la vida real, pues no, no se puede. Entonces... Claro, claro. Esa es ficción, ¿no? Es una tendencia del cine, bueno, aquí, el cine norteamericano, aunque el director sea mexicano, de que cuando la película tiene que lidiar como con indios o con tribus y el pasado, siempre hay visiones, ¿no? Desde lo más vulgar como Casa de mi Padre o cualquier tipo de... ¿Cómo es el último de los mohicanos? No, siempre hay como... Ah, sí, sí. Tiene que haber como... Míjate, no me acordaba de ese movie. No, pero siempre tiene que haber como esta alusión a lo místico, a lo espiritual, a que el oso que protege a sus cachorros, o sea... Y encontrar como equivalentes entre la naturaleza y el personaje principal, que, digo, es una historia de venganza. Real. No sé si esto se ve en el tráiler o no, entonces ustedes... De que matan a su hijo y a su esposa, entonces... Ah, bueno, pues yo no sé, como no vi el tráiler... No estás tirando spoilers. Ok, bueno, aparte, si está basado en historias de derechos reales, pues ya... Ya y no más lean la historia en que acabó, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Se convierte como una historia de venganza, pero más que de venganza es de supervivencia, ¿no? Y que ahora sí que es como gravedad, pero en lugar del espacio ahora es en el... En el salvaje oeste. En el salvaje oeste, en Missouri. A lo mejor de las cosas que se pudieran criticar de la película es la extensión, y van a decir, este siempre lo menciona en las movies largas, pero... Y no es que yo diga, no puedo tolerar películas de más de una hora cuarenta, pero de pronto creo que se extiende innecesariamente, ¿no? Creo que ya... Sí, como cualquier obra con tintes artísticos, creo que cae en ese juego también, ¿no? Creo que no debe durar tanto porque al final el... Creo que el... No sé, el 80% de la película es Leonardo DiCaprio solo sufriendo, ¿no? Comiendo mil cosas extrañas, ¿no? Ha herido por un oso, está el clima, pues lo tiene ahí sufriendo, entonces... El hambre, la sed... El hambre, entonces... Y aparte, pues la tristeza de que acaba de perder a su familia. Entonces todo esto se entiende como con poquita exposición, creo que... ¿Consideras que es muy reiterativa? Sí. Ajá, más bien es eso. Entonces, creo que no tendría que mostrarse él en la misma situación un millón de veces porque, ok, ya entendimos, pues... Y ya sabemos hacia dónde va, entonces... Y luego... También... Digo que eso también lo tuvo gravedad al final, donde la primera mitad es una historia de supervivencia muy clara y en sus últimos minutos ya se convierte en cine de acción, ¿ok? Eso está suave. Bueno, Gravity está... Creo que raya más en la acción constantemente. Cine de acción... Bueno, Gravity... Bueno, y The Martian también lo tiene. De hecho, a lo mejor me doy cuenta que no se puede hacer cine de supervivencia. Tenías que mencionarla. No, porque al final también, o sea, todo está entre lo normal. Y el final ya es... Hasta mencionan Iron Man, ¿no? Como que se convierte... Digo, viniendo de Ridley Scott, yo creo que también es muy común, ¿no? Que tiene la acción. Sí. Pero no de Iñárritu. O sea, en Gravity también se convierte ya en esta historia como fantástica. Acá no llegan naves ni marcianos, pero... Me recordó como hasta Bone Tomahawk poquito, en ciertos momentos. ¿En lo contemplativo? En la violencia, en lo gráfico. No, como en lo gráfico de la violencia, tal vez. Bueno, sí, porque al final Bone Tomahawk sí tiende a tener unos momentos brutales que te quedas como que... ¿What? Es una película que nadie ha visto, pero yo la puse en mi top 10 ahí para que la busquen. No, pero véanla, qué bueno que la mencionas. Hay que mencionarlas para que las vean también. Pero creo que como experiencia inmersiva es muy interesante lo técnico de que parezca como un documental de naturaleza, aunque digas tú de Discovery Channel. Sí, es que yo estuve diciendo constantemente en la sala de cine que había momentos que me sentía en el cine IMAX del Centro Cultural Tijuana viendo un documental sobre la naturaleza. Sí, pero eso ayuda a que te sientas, que estás ahí, ¿no? Que te metas en la historia. Sí, sí, que tú estás ahí flotando en el espacio junto con Renato DiCaprio, entonces... Y ahí sí, digo, es donde entramos... Es más bien una experiencia, ¿no? Creo que el público se tiene que dejar llevar... Y aquí es donde entramos de pronto en las falsedades individuales de uno, ¿no? Porque siempre decimos a veces, los Óscares no significan nada. Ah, pero estamos ahí viendo a ver quién gana. Sí, pero después de esta película, sí digo, si no le dan el Óscar a DiCaprio porque dejó todo ahí. Sí, sí, sí. O sea, no habla en gran parte de la película porque pues se la pasa solo. No, y porque tiene un... Bueno, y aparte tiene aquí... Es rasguñada el cuello por el oso. Pero de todos modos, o sea, se quedó... Digo, se quedó en la pantalla, ¿no? Y Tom Hardy también está bien, no más que Tom Hardy es cuarto. Él es de reparto ahí, pues. Es distinto, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas porque... Digo, a Leonardo DiCaprio se le ha lavado. Y creo que justificadamente en todas sus interpretaciones. Pero creo que aquí sí está como que en su tope físico y dramático. Físico y dramático, ya lo verán cuando tengan la oportunidad. Obvio, Leonardo DiCaprio es una estrella de Hollywood, reconocible. No, pero nunca lo habíamos visto así, pues. No, ajá, eso es lo que voy. Creo que si hay un momento donde estás viendo la historia de un tipo que está buscando venganza y está sobreviviendo. No estás viendo a Leonardo DiCaprio pegándose de golpes o comiendo vísceras de bisonte y pescado crudo con espinas. Y lo interesante es que se ha hablado mucho de la venganza, pero realmente a mí me gustó. Digo, yo soy fan de las historias de venganza, desde Kill Bill o cualquier tipo de cosas. Pero realmente la venganza aquí está en segundo plano por gran parte de la película porque lo importante es sobrevivir. O sea, realmente no tiene como el destino de voy detrás del hombre que mata a mi familia, sino primero... Bueno, puede tener tres vistas, como tú dices. Puede ser venganza así muy superficial, puede ser el sobrevivir o puede ser también la protección. Tú lo dijiste, estamos en la sala, la protección de tus seres queridos, incluso hasta la osa, ¿no? Porque el enfrentamiento con el oso que lo daña es porque la osa se ve amenazada por... Sus cachorros. Cree que él va a matar a sus cachorros, entonces de pronto que él se le muera a su hijo o le maten a su hijo, tiene como estos tonos, incluso ahí desde lo más archi, ¿no? Como llaman. No, y luego es que hay un personaje de una tribu que está buscando a su hija. Sí, no, a mí lo que me gusta es que todo el tiempo él trae, por muchas cosas que pasan, él termina con la piel del oso encima, entonces... ¡Simbolismo! Literalmente, él se convirtió en el oso que está vengando a su hijo, entonces... No, les digo, llegamos súper pretenciosos después de la sala de cine. Aguántenos, es este episodio nada más. Pero venimos de una película pretenciosa. Sí, pretenciosa. Pretenciosa en el buen sentido, ¿eh? Aquí donde siempre defiendo a Carlos Kubrick, incluso a Tarantino, Wes Anderson, como un director, yo le doy permiso de que sea pretencioso cuando su producto final... Es bueno. Es bien merecido, digo. Sí. No caes gordo. Egocéntrico. Indulgente, egocéntrico, pero cuando veo tu película digo, no, pues sí, ahí está. Sí, yo creo que sí se va. Para mí sí se va. Es sombrero, pues, entonces... Respect. Entonces, si The Revenant, el renacido, entregó eso, pues no se puede decir nada ya... O sea, ahí está, la película habla por sí sola al final, ¿no? Sí, sí, sí. Y fuera de la duración, que digo, insisto, que sí dura más de lo que debería. Ajá, pero esa es la onda artística, yo creo que es el... O sea, la primera... Entiendo, entiendo el punto, o sea, sí estoy de acuerdo, pero también entiendo por qué lo hacen, o sea, es como una lógica que lleva ya implícita en el cine de arte, así... Y yo lo hablo meramente como para volverla a ver, porque si es la primera vez que la ven y la están experimentando en el cine, o a lo mejor no lo sienten, pero una segunda vez van a darse cuenta que le van a estar adelantando, porque... Algunos pedacitos para... Hay mucho, como dices tú hace rato, reiterativo, esa es la palabra ideal, hay muchos momentos donde dices, bueno, ya... Creo que queda claro en las emociones de Leonardo DiCaprio desde como el principio, mitad de la película, entonces... Sí, de hecho yo creo que con o sin mensaje profundo o concreto, porque estamos diciendo que tiene como estas tres vertientes, sí la podemos recomendar tan solo como una de las, para mí, memorables experiencias cinematográficas que he tenido en algunos años, creo que merece el calificativo, no sé qué usted pide. Digo, el cine de venganza es una gran tradición en Hollywood, o en Hollywood, en el cine en general, desde la serie B, lo más barato de las Bimboos... Yo creo que en la historia, ¿no? Hasta en el cine como de Hollywood, desde los westerns sobre todo, siempre es esta cuestión de la venganza, está muy predeficiente, entonces sí creo que es una buena entrada en este género y digo, al final no voy a entrar en detalles, pero ahí me encantó como, aunque está, creo yo, fuera de tono con lo que vimos antes, lo anterior está como muy este... es... entre comidas realista, ¿no? Es como una vez... el final ya se convierte, digo, les digo, como en cine de acción, violento y patadas, pero... está bueno, pues como gran clímax a todo este sufrimiento que vimos... Especifica patadas, van a pensar que hay artes marciales en el final. No, bueno, no voy a... no quiero... ustedes lo van a ver, el final les va a hacer un golpe en la cara, ¿no? Este, literalmente. No, pero me gusta que... y lo mencioné un poquito en la película de Crimson Peak, ¿no? La Cumbre Escarlata, me gusta cuando una película todo el tiempo está moderada y luego tiene estos brotes ahí de violencia, sangre... Ah, sí, es cierto, creo que al final también se pone muy agresiva, ¿no? Me gusta porque sirve como clímax para películas que de entrada ya son, ya considero geniales, ¿no? Entonces... Pues sí, The Revenant también no puedo decir nada más que... Que la vean. Que la vean. Y, pues, otra vez repito, mi corazón está con Mad Max, pero sabemos que... Creo que el corazón de esquina del cine está con Mad Max, pero... Sabemos que The Revenant se lo puede llevar, pero si se lo lleva Spotlight no hay bronca. Sí, la batalla grande creo que está entre Spotlight y The Revenant. Pero entonces, señor Brijandes, nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales en facebook.com diagonal esquina del cine y a nuestros cuentas de Twitter individuales arroba brijandes y arroba esquina del cine donde los vamos a direccionar hacia el canal de YouTube donde van a ver todos los episodios incluido este, de The Revenant. Entonces, nos despedimos, hasta luego. Adiós.